Vamos a recordar las alineaciones de uno y otro equipo por parte de la Unión Adarbe, formada con el 1 Parra, con el 2 Aldo, con el 3 Jordi, con el 4 Miguel Muñoz, con el 5 Juama, con el 6 Dario, con el 7 Garci, con el 8 Ángel Uñón, con el 9 Adi Jive, con el 10 Escobar y con el 11 Miñambres. Entrenador Jorge González Astu y por parte de la Cultura Deportiva Lonesa, con el 1 Palachi, con el 2 Saúl González, con el 3 Javi Jiménez, con el 4 Iván González, con el 5 Pablo Vázquez, con el 6 Yeray González, con el 7 Sergio Marcos, con el 8 Jorge Ortiz, con el 9 Aridane Santana, con el 10 Yusheb Señé y con el 11 Dioni. Entrena la Cultura Deportiva Lonesa José Manuel Aira. Y arranca precisamente el partido, lo hace en este instante Jordi César, que era el encargado de poner el balón en largo, el exjugador de la Cultura Deportiva Lonesa. El conjunto local es Dioni, intentaba girarse, se va al suelo y el colegiado que va a señalar la infracción de Ángela Uñón. Ahora se da opción de peligro para la Cultural y Deportiva Lonesa. Sube esta jornada para cerrar la jornada de Vigésimos. Esta vuelve a la lono, ¡gol! ¡Remate! La tuvo Pablo Vázquez, un sector de la grada cantaba el gol, le falló la vista. ¡Qué buen remate de Pablo Vázquez! Ahí vemos que bien la puso Sergio Marcos, remató Pablo Vázquez, tocó el meta. Saúl la puede poner, recorta, ahora sí que la pone Saúl. Ojo porque el remate de Señé, se marcha a la cruceta, continúa el peligro, es Javi Jiménez. Dentro del área todavía la puede poner Javi Jiménez, ojo porque entraba Dioni Villalba. Vaya ocasión de la Cultural, que no deja de generar peligro a la tarde. Sergio Marcos. Ahí ahora sí que le llega a Saúl González que la pone, ojo porque puede entrar Dioni Villalba. El remate que es muy bueno. ¡Vaya intervención de Parra! El centro perfecto de Saúl González. El remate también de Dioni Villalba. Ahí vemos cómo le llegaba el balón a Saúl González. El centro buenísimo del madrileño. Se tiraba Dioni con todo, molestado un poquito por Miguel Muñoz. Sergio Marcos. Se movía Dioni Villalba, que prefiere ver a Aridane Santana. Ojo porque intentaba controlar el Canario. El balón que queda suelto. ¡No! Al final será falta. Tendremos que verlo mejor para qué ha pasado. Ese choque sí entre el portero de la Unión a Darbe y Aridane Santana. Parece incluso que le puede robar el balón limpio. En todo caso el colegiado. Buscando a uno de los jugadores altos. La pone en juego. Toda la ventaja para Aridane Santana. Despeja. Lo tiene Saúl González. Ojo porque el balón queda muerto. Recupera a Ángela Unión. Intentaba marcharse de Jorge Ortiz. La pone ahora así Ángela Unión. Despeja a Pablo Vázquez. El balón le cae para Jorge Escobar. Puede ponerla. ¡Ojo porque el centro es bueno! ¡Jorge Palazzi! Porque ya estaba con la caña preparada. Javi Jiménez. La pone ahora. Buscando a Dion y Vialba. Ojo porque el balón queda suelto todavía. Puede llegar Saúl González. Intentaba arrematar. ¡Y gol! ¡Gol! Quedaba el balón suelto. La puso en largo Javi Jiménez. No acertó a arrematar. Ni Aridane Santana. Ni Dion y Vialba. Y con la caña en el segundo palo. Ahí lo vemos. Tuvo fe. Saúl González. Remató. Dion un jugador de la Unión a dar relleno. Saúl González la puede poner Jorge Ortiz. Y ahora sí que se va a acabar. Final de los primeros 45 minutos aquí en el Reino de León. Ventaja. Un punto. Caía 0-1 ante el Salmantino. Unionistas. El cuadro charro que vencía. 1-0 al Navalcarril. Cernero. González, Señé. Que buen partido del catalán. Ojo porque la pone de exterior. Está solo completamente Aridane. Va a marcar la Cultural y lo hace. ¡Gol! Gol de la Cultural. Vaya pedazo de acción de Josep Señé. Cogió el balón. Se marchó. De su par. Como la puso. Con el exterior. Y Aridane Santana que puso el segundo gol en el marcador. A la derecha Onega. Si es con la izquierda. Miñámbeles parece que va a ser Onega. La pone Onega. Ojo porque el centro. Bueno. Se pasea. Ojito a la acción. La peinó para atrás. La brújula de la Cultural y Deportiva. La mesa. Espera. En la zona de rechance. Josep Señé. El balón que va para adentro del área. Ojo pero en el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! Estaba en la frontal del área. Josep Señé. Sergio Marcos. Prefirió ponerla. Y en el segundo palo. Libre de marca. Apareció. Yerei González. El cuadro del barrio del Pilar. Ojo que Adijibe se puede plantar solo. Tiene Adijibe. Adijibe. ¡Uf! Vaya ocasión ahora de Adijibe. El juego para Antonio Martínez. Aunque descarga muy bien para Javi Jiménez. La puede cambiar. Sigue con el balón Javi Jiménez. Se va al suelo Javi Jiménez. La falta que es muy fea ahora de Aldo. Se lo recrimina Antonio Martínez. Se duele. Sobre el terreno del juego todavía Javi Jiménez. Siguen los más y los menos. Entre los jugadores. Y vio la cartulina amarilla. Aldo la tercera. Para un jugador de la Unión a Darbe. Una acción ahora muy, muy... La va a poner el alcarreño. El balón que vuela. Ojo porque puede rematarse. Le escapa Parra. El remate de Josep Señique no es bueno. La tuvo de nuevo la Cultural. Mira su reloj. Vemos cuánto más deja. Y no hay tiempo para más aquí en el Reino de León. Finaliza el partido con la victoria. Tres a cero de la Cultural y Deportiva Leonesa. La